Tú eres mi Dios Tú eres Dios Tú eres mi Rey Tú eres Señor Jesús Y con mi voz declararé que Tú eres Rey y eres Señor Tú eres Dios Tú eres mi Rey Tú eres Señor Jesús Y con mi voz declararé que Tú eres Rey y eres Señor Sobre el trono de justicia Te ha sentado en majestad Tu palabra de autoridad en mi vida reinará Tú eres Dios Tú eres Dios Tú eres mi Rey Tú eres Señor Jesús Tú eres Señor Jesús Tú eres Dios Tú eres Dios Tú eres Dios Tú eres mi Rey Tú eres Señor Jesús Jesús Tú eres Dios Tú eres Dios Sobre un trono de justicia Tú eres Dios 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 Tú eres Dios